Otro cariño no tengo, te sigo querido con el corazón Con la diva de una casa, una mujer de cuatro, una mujer de santo Y una tarta que decía adiós, cariño, adiós, cariño Todo lo que está cariño, ay, ay, qué sencillo Todo lo que está mi famosito, ay, ay, qué cariño Todo lo que está cariño, ay, ay, qué sencillo Todo lo que está mi famosito, ay, ay, qué cariño El noticia de mi mundo, el triste incendio de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo querido con el diva de una casa, una mujer de santo Y una tarta que decía adiós, cariño, adiós, cariño, adiós, cariño Al Pacífico le gusta el fútbol, ¿no? A Oscar le gusta el fútbol, ¿no? A Oscar le gusta el fútbol, ¿no? No le la juego a vos Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Gracias.